La verdad que fue una final durísima. En la vida la habíamos perdido, pero seguimos con la cabeza en alto y siempre pensando en nuestro objetivo, que era ganar. ¿Imaginabas una final así? Porque fue casi de película. Un gol sobre el final, un penal atajado. Sí, la verdad que nosotras siempre somos así. Si no sufrimos, no es argentino. Así que nada, muy contenta. Particularmente, ¿cómo te sentiste en este campeonato? Por ahí no jugaste todos los partidos, pero cuando pudiste hacerlo, aportaste lo tuyo. Sí, la verdad que se me complicó jugar por el tema de laburo. A veces es complicado. Pero bueno, los chicos argentinos y las chicas siempre me recibieron cuando yo podía jugar. Y nada, siempre devolviendo lo que ellas me dieron y dejar siempre al 100%, inclusive más de lo que tenía en la cancha, para poder ganar todos los partidos y hacer lo mejor posible. ¿A quién le quiere dedicar este campeonato? A mi familia, a mi pareja que siempre está, a la familia que está lejos. Y nada, agradecerle a todas las hinchas, a todo el club argentino. Y nada, agradecida por la oportunidad y todo el excelente equipo que es. La verdad que no, la verdad que es un sueño. Lo mismo que me pasó en los otros campeonatos y cada campeonato es diferente. Y la verdad, como vos decís, es un final de película que no me lo imaginaba. Y bueno, tuve la suerte de poder atacar ese penal. Y nosotros hacer dos goles muy lindos y poner la serie arriba. Así que nada, estoy muy feliz. Una final difícil, Nati. Tenían un rival enfrente muy duro. Tenían incluso la desventaja porque arrancaron con la necesidad de dar vuelta al partido. Bueno, ¿qué tuvo el equipo como para dar vuelta a la historia? Yo creo que paciencia, los que nos pidieron los técnicos, paciencia para encontrar el gol. Estaba muy cerrado, igual que allá. De hecho, ellos hacen un gol con un pelotazo y queda justo una delantera de ellos sola. Pero paciencia y poder encontrar el hueco para hacer el gol. Gracias a Dios fuimos... El primero, la verdad que no me acuerdo, no sé cómo entró. Porque era un acontonamiento de este lado no se ve, de lejos. Y el segundo, Mili, bueno, un golazo, un golazo. La verdad que creo que tuvimos paciencia. Y por sobre todas las cosas, siempre lo que tenemos es... Estamos muy unidas y jugamos con el corazón. Eso no nos falla. ¿Qué pensaste cuando la viste a Mili con todos esos metros por recorrer? ¿Se iba y se iba para el gol? Una confianza. Dicaba, dale Mili, dale, 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 que se puede, dale, dale, dale. Y bueno, en el gol estallamos, estallamos. Eso siempre festejamos con la defensora. Pudimos festejar con la tribuna también. Así que bueno, no, nada, feliz. Ya el año pasado, Nati, me amagaste con que te retirabas. ¿Qué hacemos este año? Hasta que me retiré. Y bueno, después tenía que bancar a Cami, que se reintegre. Ahora ya está reintegrada. Así que bueno, después lo charlamos. Ahora quiero disfrutar esto. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? Bueno, al cuerpo técnico, a mis compañeras de equipo. Que la verdad que son una masa, a su comisión, a la gente que está alrededor nuestro, que nos da todo. Y por sobre todo a las cosas de mis amigas que están siempre ahí, siempre al lado, con un mensaje, con un abrazo, con un aliento, con una llamada. Y vienen a alentarme también a la cancha. Así que nada, les agradezco y es dedicado a ella. Sí, la verdad que es muy difícil. La vuelta, la ida ya la perdimos. Pero creo que supimos sacar provecho de eso y nos hicimos mucho más fuerte acá, en nuestra cancha, con nuestra gente. Fue un rival muy difícil el que tuvieron enfrente. ¿Qué es lo que por ahí charlaron y trabajaron como para tenerse confianza y paciencia de que le iban a dar vuelta? Bueno, por ahí ajustaron un poco la defensa y bueno, el ataque sabíamos que teníamos que atacar porque los goles se ganan metiendo, los partidos se ganan metiendo goles. Le preguntaba recién a Nati, ¿qué pensaba cuando te vio con tantos metros ahí por recorrer? ¿Vos qué pensabas en ese momento? Sí, pensé, o corro, me rompe la pata la otra, así que corrí, ¿no? Como capitana del equipo, ¿qué se siente Mili ser campeona una vez más? Bueno, es una alegría enorme porque todo el equipo de trabajo realmente, uno de afuera capaz que no lo ve, pero adentro es una cosa increíble. La subcomisión, los profs, la hinchada, hacen de todo para que nosotros estemos acá jugando y no tengamos ningún problema. La última, Mili, ¿a quién se lo querés dedicar a este campeonato? A mi familia más que nada y a los profs. Yo tengo 13 y ella también tiene 13. 13 años y ya son campeonas, bueno, ¿qué están sintiendo en este momento? Y nada, más que todo orgullo, somos tricampeonas, lo más lindo es compartirlo con ellas, que somos las más chiquitas del equipo y un orgullo. Una final en la que tuvieron que trabajar mucho, ¿cómo se sentían antes del partido? ¿Onde además tienen que dar la vuelta la serie? Nada, la verdad que se sentían nervios, pero súper seguras porque confiábamos en nuestro equipo que siempre damos vuelta todo lo que podemos hacer. ¿A quién le querés dedicar al campeonato? A los técnicos y principalmente a la subcomisión que está siempre ahí para nosotros. Dayara, bueno, vos fuiste titular en este partido, tuviste también tus situaciones, bueno, ¿cómo te sentís después de este campeonato? Me siento alegre y con mucha emoción porque ya jugué tres finales y tuve que poner mucho también, como todas las compañeras. Me acuerdo que el año pasado y has hecho un gol, bueno, ahora volviste a jugar, tuviste tus oportunidades, bueno, ¿qué confianza que te da el cuerpo técnico? Yo quería que se me dé igual por el gol, pero di lo mío también. ¿Qué importante que es la confianza que les da sus compañeras? Sí, es muy importante porque confía en ellas y nos da más fuerza para seguir. La última, Dayara, ¿a quién le querés dedicar vos el campeonato? A los profes y al cuerpo técnico. La verdad estamos muy felices, sabíamos que iba a ser un partido así, lo preparamos durante toda la semana con mucha responsabilidad y sabiendo lo que nos íbamos a jugar, jugué un rival durísimo. Bueno, ya jugamos seis partidos este año, entre Liga, Copa, Santa Fe, jugamos la final anterior, así que, bueno, nos conocemos mucho y sabíamos que iba a ser una final durísima. Hablé con Nati Veláquez hace un rato y me destacaba la paciencia que ustedes le transmitieron a las chicas porque, bueno, ellos tenían que dar vuelta el partido sin desesperarse, se diera por ahí la clave del partido. Sí, obviamente. Ya nos había tocado una situación el año pasado en semifinal con Sarmiento y teníamos que transmitirle esa tranquilidad a las chicas de que si corrían los minutos y seguíamos 0 a 0, no podíamos perder la cabeza, que el partido es súper largo. De hecho, bueno, hubo un montón de incidencias, hubo penales atajados en los dos lados. Y bueno, ellas tienen una templanza y una mentalidad ganadora que hace que estos partidos poder sobrellevarlo mejor. ¿Qué es lo que tiene de especial o de diferente este torneo en relación con los anteriores? Y yo creo que este torneo fue mucho más parejo. Si bien la primera fase terminamos clasificando primero con una diferencia, la pudimos conseguir sobre el final. Y tanto el clásico que jugamos en semifinal se definió con un 4 a 3. La final tuvimos que dar vuelta al resultado. Se está haciendo por ahí, se hace difícil trabajar todas las semanas con el free y demás. Hay un montón de cosas por detrás y bueno, trabajar tanto para conseguir este premio, la verdad que nos llena de orgullo. La última, Fabri, ¿a quién le querés agradecer este campeonato? Además, siendo que vos sos la cabeza del cuerpo técnico, pero también te acompaña un buen grupo de personas. Sí, a todo el grupo de personas que trabaja tanto su comisión como cuerpo técnico, porque organizar una final o hacer un año de liga lleva muchísimo detalle y bueno, hay que ocuparse de un montón de cuestiones y bueno, hay mucha gente que trabaja para ello, muchas familias que nos acompañan cuando vamos a jugar de noche, cuando jugamos día de semana. Y bueno, nosotros siempre nos sentimos muy acompañados, así que dedicárselo a todos ellos.